Bueno que tal chicos, no se si se ve bien el paquete Bueno este es el paquete que me han enviado hace poco con el GTA V Intentaré abrirlo con una mano pero va a ser un poco complicado Así que, si va a ser un poco complicado Dejo aquí un momento la cámara y ahora como soy muy listo lo he abierto por la parte de atrás Así que vamos a intentar que se vea alguna cosilla Esto que es? Voy a abrir un momentito Esto es una bolsa No se si lo veis bien Es una bolsa de, espera un momentito voy a intentar abrirla un poco mas Ahí lo veis? Una bolsa de grandes fotos Grandes, auto 5 Yo me lo compre por esta life chicos por si lo queréis saber Bueno aquí la factura y No se que mas Y aquí la bolsa ya con el juego Vamos a despejar un poco la zona Bueno Y aquí esta la super mega ultra edición especial que como vemos aquí Estra life edición especial de play extension 3 También me ha venido el poster que sale la chica y Franklin Pero bueno no lo voy a enseñar porque es demasiado grande y bueno Ahora mismo abro esto y nos vemos a continuación Vale? Bueno antes que nada deciros que bueno el poster me ha venido un poco doblado Y con una serie de picos que bueno va a ser un poco difícil que lo ponga Intentaré poner la parte donde se ven menos los picos no? Y bueno recordad que lo he comprado en nuestra life Y bueno vamos a intentar abrirlo Y esta perfecta eso si A lo mejor no estaba bien el poster pero la edición esta esta perfecta Me refiero a que no hay ningún Ninguna arañazo ni nada Lo venía con el plastiquito Bueno aquí esta el mapa Que ahora veremos Bueno aquí esta los contenidos descargables Que parece ser que es Un traje Tatuajes y mucho más Desafío de aviones acrobáticos Potencial de habilidad especial Armas adicionales Y el dirigible atómico Dejamos aquí el código Y Como veis aquí La edición especial Con Ellos tres con máscara Y Aquí Como veis El mapa Y nos vemos en la siguiente parte Bueno ya he abierto chicos Ahora tengo que abrir esto Aquí como veis El disco Las instrucciones Vamos a dejarlo aquí Un mapa También te viene Supongo que sea también El mismo que te viene aquí Pero A color Y con distinta Distinto Color O sea muy bien Digo a color Y con distinto color Con distinta calidad me refiero Aquí creo que está la games Acá Voy a ver si hay algo más No hay nada más Bueno pues nada chicos Espero que os haya gustado Y bueno como último Os voy a enseñar el mapa Que hay gente que todavía Lo tenía Pensado Ver Y encima está en español Me ponen aquí Piso franco Dinero rápido Vehículos personalizados Está bastante chulo Uy que se va que el hilo Como veis Aquí Y bueno iré subiendo Unboxing Unboxing gameplay Del GTA V Así que nada chicos Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Un saludo Adiós